En este vídeo voy a explicar cómo se multiplican y dividen fracciones por números naturales. Vamos a comenzar con la multiplicación. Mirad, el número natural es como si llevase un 1 en la parte inferior, en el denominador. Y ya sabéis que para multiplicar fracciones se multiplican los numeradores y el resultado se coloca en el numerador. O sea, 6 por 2 y también se multiplican los denominadores y el resultado se deja en el denominador. 5 por 1. 6 por 2, 12. Y 5 por 1, 5. 12 quintos. Ya estaría realizada la multiplicación. Y ahora vamos a hacer la siguiente división. 4 tercios entre 5. Como os he dicho, el 5 es como si llevase un 1 en la parte inferior. 5 entre 1 a 5, ¿de acuerdo? Ahora, para dividir fracciones se multiplican los términos en cruz y el resultado se coloca en el lado opuesto. 4 por 1. En el numerador. 4 por 1. Y 3 por 5. 3 por 5. 4 por 1 es 4. Y 3 por 5, 15. 4 quinceavos. Y hemos concluido. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!